Hey, hola que tal, mi nombre es Sky Angel y con nuestro otro video mas de Ronto, tal cual, hoy estaré utilizando el ejército de Cicia, el cual se compone de 6 unidades de caballerías, tengo, esperate, esperate, el arquero lo puse de general, que mal, que mal me va, tengo 6 unidades, 8 unidades de arquero y 3 unidades de infantería, no me percate y puse en mi arquero de general, eso es un error grave, ay ay ay, nada, vamos, ok, caballería, ok, no sabe que, vamos a esconder este ok, 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 ahora, entonces, donde esta, que rol grave es ese? ok, enorme, ¡Suscríbete! Ok, estamos listos. Mi oponente estaba utilizando al ejército de Egipto, vamos a ver cómo nos va y vamos a ver qué... Ok... Se supone que no haya traído las catapultas. ¿Qué más tiene por aquí? Los narqueros son buenísimos. CW... Estaba mucha infantería y no trajo... No trajo este... Casi caballería. No harqué así. Gracias por ver el video Vamos a ver si se hace Saca su artillería Porque Son reglas de W Saca su artillería ¡Suscríbete! 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 ¡Grrr! 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 ¡Unit! 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 ¡FORWARD! ¡Make haste! ¡Visa! ¡Action! ¡Far! Se volvió muy un caballaría, si ya volvió, perfecto. Se volvió muy un caballaría, si ya volvió. Se volvió muy un caballaría. 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 Si, no me hago esas tropas, las voy a acabar con los misiles, básicamente. Se fue, se fue de la partida, que mal. ¡Claro! 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 Ya esto se acabó. Nuestro oponente también dejó la batalla en la mitad de pelea. De pelea, ¿verdad? ¡Nuestro oponente! No me digan que quedan tropas. ¿Dónde? ¿Dónde quedan? Oh, aquí. Ahora sí. Ahora sí. Nada gente, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Recuerden darle like y suscribirte. Hasta la próxima.